Ahora que regreso a clases, me conecté a internet con el CD de América Online. Es muy fácil encontrar lo que busco porque está súper bien organizado. ¿Tienes email? Tengo un email. El amor. AOL tiene todo. Noticias, chat, entretenimiento, diversión, lo que quieras. Regístrate ya. AOL, el internet más fácil.